Doy la bienvenida a Yusif Heredia, consejero jurídico del Estado, para platicar sobre los últimos días del mes del testamento. Muy buenos días, consejero, qué gusto saludarle. Igualmente, Humberto, hermano, lo afectó. Saluda a toda tu gran audiencia que te escucha todos los días. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por la comunicación. Pues ya en este año, un segundo mes, ya octubre también, como parte del mes del testamento, se nos acaban los días, consejero. Sí, ya quedan 13, 12 días para aprovechar el descuento que el gobernador Mauricio Vila-Duzal otorgó para que no se cubrieran los derechos que genera la expedición de un testamento y el convenio que se celebró con los notarios para que estos disminuyeran sus honorarios en más del 50% que normalmente cobran. De tal manera que el mes de septiembre y el mes de octubre son en Yucatán desde el año pasado los meses del testamento. Ha habido una muy buena respuesta por parte de los ciudadanos yucatecos. Hay mucha reservación para estos días y esperemos que siga incrementando el número en el otorgamiento de los testamentos para cambiar ya la cultura de que es mejor otorgar un testamento que dejarle a la familia una asociación intestada con toda la problemática que esto genera y la disunión familiar que provoca cuando los hijos no se ponen de acuerdo, los herederos no pueden ponerse de acuerdo respecto a los bienes que con tanto esfuerzo el autor de la asociación logró acumular durante su vida. Entonces, el otorgar un testamento de la seguridad jurídica para que todo fluya debidamente, de manera más rápida y de menor costo. Excelente. Consejero, ¿quién puede hacer un testamento? Muchos se estarán preguntando la parte de que, bueno, yo tengo pensado tal vez a inicio del próximo año comprar una casita, comprar un auto, pero pues todavía no lo tengo. ¿Se puede hacer un testamento en esos casos o qué se puede heredar? Sí, mira, el testamento se puede elaborar. Puede ser que en estos momentos yo no tenga bienes a mi nombre, pero ya tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos, y puedo hacer un testamento señalando que todos los bienes de los cuales yo sea propietario al momento de fallecimiento se distribuyan en porcentajes. Un porcentaje para mi esposa, un porcentaje para mis hijos, un porcentaje tal vez para mis papás. Puedo establecer porcentajes y al final, cuando llegue la hora que eso es algo que nos tiene que suceder a todos, ya va a estar establecidos de todos los bienes que logré acumular, cómo se van a distribuir. Y también recordar que si hoy en día tengo un determinado bien o no, determinados bienes de algún testamento y por alguna razón se incrementó o decreció este patrimonio, puedo otorgar un nuevo testamento y el último que yo otorga va a ser la voluntad, la que va a prevalecer, fue la última que yo manifiesto al otorgar un testamento, ya sea público abierto o el testamento hológrafo. Excelente. ¿Se platicaba la opción, una modalidad de un testamento que era gratuito? Sí, recordarles que en el mes, al fin del mes de agosto, el gobernador Mauricio Villegosal inició el decreto de gestión de pagos y que los testamentos que son públicos abiertos, que los redacta el notario, estos testamentos tienen un costo de 1.600 pesos para los adultos mayores, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, personas discapacitadas y elementos de salud dedicados a la atención del COVID o que continúan en esas funciones. Para todas las demás personas, el costo máximo que tienen estos testamentos es 2.000 pesos. Y como muy bien señalas, el testamento hológrafo, aquel que la persona redacta de puño y letra en 12 ejemplares de contenido idéntico y que se deposita en el archivo notarial, este testamento es completamente gratuito. Y es muy sencillo de otorgar, es mencionar la fecha, los bienes de los cuales son propietarios, a quienes se les heredan o los porcentajes de herencia que corresponden el día de mañana y se deposita en el archivo notarial, se pone en un sello debidamente cerrado y lacrado, se deja uno depositado para que se aperture el día de mañana y el otro, el autor de la sucesión, se les lleva a su casa. Y este testamento se abrirá al momento que fuera necesario y allá contendrá ya la disposición testamentaria. Entonces, la verdad es que ahorita estos precios o el testamento hológrafo completamente gratuito brindan la oportunidad a los ciudadanos de garantizar la seguridad jurídica a sus herederos para que el día de mañana no tengan el problema de definir cómo hacer los bienes, de traficar una asociación que puede durar varios años y el costo que esto implica y el desgaste familiar o de desunión que pueda haber cuando se llegue a la distribución de los bienes. Es correcto. Pues ahí está la invitación para la gente para que pueda acudir, ya sea hacer la cita o de alguna forma también ponerse en contacto con la notaría de su preferencia en este caso. Consejero, ¿algo más que quisiera comentar con el público? Sí, reiterar esto que dice en el Estado, contamos con 100 notarios públicos, 85 en la Ciudad América y 15 en las ciudades como Isamalti, Siminti, Culmo, Tul, en las principales poblaciones del Estado, donde los ciudadanos pueden acudir a pedir una cita con el notario y otorgar su disposición testamentaria, aprovechar esta oportunidad de un bajo costo que garantiza que los bienes sean para las personas que designen el autor de la asociación y sobre todo dejarle a la familia la tranquilidad y la seguridad jurídica de que el día de mañana todo va a estar en orden y todo va a quedar como haya dispuesto en su testamento. Es correcto. Como siempre le agradecemos muchísimo la información. Le enviamos un saludo. Humberto, un abrazo para ti. Sí, claro. Bien, es un gusto saludarte. Muy buen día, igualmente. Pues nosotros ya nos estamos despidiendo y no sin antes agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a través de la radio por el 97.7, a todos quienes se ponen en contacto también en las redes sociales. Muchísimas gracias. Fátima.